Deuda y aquí estamos, claro que sí A ver, tuiten Bueno pues por primera, por primera Quiero mandarles un saludo A Gemali Berenice Y a Ideveles Claro que sí, muchísimas gracias Un besote A ver, tuiten, tuiten, tuiten Hola Eddie, mándame saludos Un saludo Y el nombre de ustedes A ver, es, ay Es que ya se pierde, yo A ver A ver Ed y sus preguntas en hashtag Academia Girls Un saludo Carly Carly 25 5, 5, 25 Beso y un abrazo A ver, ¿dónde están allá? A ver Besos, a ver Eddie te amo, eres el mejor Mándame un beso Beso A ver Ya aquí Y en bajo Pereira Eddie, saludos, hermoso, felicidades Con tu gran Espectacular Muchísimas gracias ¿Sí lo viste? Ay, estuvo súper padrísimo Muchísimas gracias Un besote A ver A ver Jackie Pereira Eddie Cásate conmigo No me importa que ya estés comprometido Chido Tú puedes ser mi amante, ¿va? Ah, sí A ver Mora 24 Vega A ver Eddie, mándame saludos Un beso Posa Posa para Posa para la foto Ojalá me recuerdes Te di un oso En la firma de En la firma Te admiro Muchísimas gracias A ver A ver Lucero Matias Quiero que sepas Que te apoyaré Siempre Y a mi Y a mi Y a mi ¿Sí? Ansío conocerte Saludos Muchísimas gracias Un besote Saludos desde Argentina 51 197 ¿Qué? Moriel Algo así Desde Argentina Muchísimas gracias Un besote A toda Argentina Un saludo a Argentina Besos 2001 Sandy 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 Mándame un saludo Y un beso Un saludo A ver Margarita Ruth Uno Eddie Eres el niño Te admiramos Te admiramos Manda saludos A Perú En especial En especial A Margari A Margari Un saludo Margari Y a Perú Un besote Y un abrazo Muchísimas gracias Por apoyarme desde allá Qué padre A ver Eddie V Guanajuato Ahí desde Guanajuato Eddie Te amamos Desde Guanajuato Híjole Desde Guanajuato Un besote Muchísimas gracias Un saludo a Guanajuato Academia Kids Fans Hola Eddie Somos un club de fans Tuyo Nos mandas un saludo Un saludo Club de fans Les mando un abrazo Y muchísimas gracias Gracias por apoyarme Besos A ver A ver A ver A ver A ver A cincuenta y uno Ciento noventa y siete Monce Hola Eddie Seamos novios Saludos Claro que sí A ver Eddie Yo voy a decir Mal A ver A ver Un Chum Chum Setecient Sete Siete Doscientos Eddie Mándame un saludo A Alejandra Alejandra Un saludo Besos Pardo Valentina El mejor El carismático Y el único Ganador Eddie Ay muchísimas gracias Un beso y un abrazo Muchísimas gracias A ver Ahí viene José José López Eh 1895 Eddie Toda mi familia Te manda Un saludo Desde Matamoros Tamaulipas Y Hasta allá Un saludo Muchísimas gracias Por apoyarme Un besote Gracias Gracias Eh Mi papá Me está cotoveando Acá A ver Omarcito Suave Eh Eddie Canta un pedacito De la canción Déjame llorar De Ricardo Montaner Porfa Claro que sí Cuánto vacío Hay en esta habitación Tanta pasión Corgada En la pared Cuánta dulzura Diluyéndose En el tiempo Tantos otoños Contigo Y sin ti Solo Millones de hojas Cayendo en tu cuerpo Otoños De llanto Goteando En tu piel Eh Un besote Muchísimas gracias A ver A ver Perlita Uno Mándame saludos Y dime Perlita Te amo Neta Te apoyé Un chorro Perlita Te amo Un besote Gracias A ver Andrea López Eddie ¿Cuál es la pizza Que más te gusta? La de peperoni ¿Y la tuya? Andrea ¿Lo ves? ¿Y la tuya cuál es? Vamos a ver Otro A ver Lara 72 78 Eddie Saludos Desde Nicaragua Te queremos Love all Ay Muchísimas gracias Un saludo Hasta Nicaragua Muchísimas gracias Les mando un beso Y un abrazo Perla Perieto 2 Muchas gracias Por el beso Y ahí te va tu beso Gracias Acá me están poniendo La cara de Vamos a Vamos a ver Carly 55 25 Eddie ¿Por qué nunca me contestas En Facebook? Te quiero Te quiero novio mío Love on Pues es que Ahorita estaba muy ocupado Porque pues estaba preparando Esto de la Tweet Cam y todo eso Entonces Pues no podía contestarles Pero pues Les mando un beso Y un abrazo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por todo Por su apoyo Y por todo Muchísimas gracias Un beso Un beso A ver Tania Kau Litz Eddie Sigues Comprometido Conmigo Te amo Mándame un beso Un besote Bien Bien Gaby Vega 91 Jaja Eres Eres tremendo Mi niño Mándame un saludo Un saludo Gaby Un beso Tweet 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 Ahí va otro Ame Guión Bajo Mar Eddie Mándame un saludo A Marisol Porfa Un saludo Marisol Besos A ver Reve Guión Bajo Edicta Ay Eddie Muchísimas gracias Eddie Yo te hago Una pizza De pepperoni Solo ven a Monterrey Te co- Ah Te cocinaré Una Ábrale Ahí voy Ahí nos vemos Je Ya regresé Uh Estaba bien rica La pizza A ver Pilar Edicta Ay Muchísimas gracias Uy Ya Eddie Soy Pilar De Guanajuato Espero Y te haya gustado Mi regalo Love On Ay Claro que si Me encantó Muchísimas gracias Venga Venga A ver Les quiero agradecer A todos los 400 Que me están viendo Aquí En la Tuitca Muchísimas gracias Por estar conectados Viéndome Muchísimas gracias Les mando un beso Y un abrazo Muchas gracias Por apoyarme Trataré Trataré de contestarle A los que más pongan Trataré de contestarle A los que más pongan A ver A ver A ver Quién pone más A los que más A ver A ver ¿Podrás cantar Un pedacito de azul? Pero Claro que sí A ver Fue una mañana Que yo te encontré Cuando la brisa Besaba tu dulce piel Tus ojos tristes Que al ver Adoré La noche Que yo te amé Azul Cuando el silencio Por fin te besé Sentí muy dentro Nacer este amor azul Hoy miro al cielo Y en ti puedo ver La estrella Que siempre soñé Y es que este amor Es azul Como el mar Azul Como de tu mirada Nació mi ilusión Azul Como una lágrima Cuando el perdón Tan puro Tan azul Que embriagó El corazón Gracias Venga, venga, venga A ver A ver Venga Diane 192 Eddie Tienes el don De tocar los corazones Con tu hermosa voz Muchísimas gracias Muchísimas gracias A ver Diana Diana 516 Amor Porfa Eddie Mándame saludos Estoy triste ¿Por qué estás triste Diana? Si estás triste Yo también me pongo triste Un saludo Un saludo Y está feliz Que estés feliz Edictos Gracias Eddie Porfa 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 Mándame un saludo A Mándale un saludo A tu mamá Y a tu papá De parte De todos los edictos Te mandan un saludo Papá Dice que Chido Y Mamá Te mandan un saludo A todos los edictos Y edictas A ver Eli Ayala A ver Movimiento Eddie Puebla Te está Viendo Y te manda Muchos Que Y te manda Muchos saludos Te amamos Muchísimas gracias Un saludo A toda Puebla A ver Lisbeth 95 76 58 40 Eddie Hola Soy Peque Hola Peque Soy Peque Mándame saludos Puedes decir Mamacita ¿Qué horas pasas por el pan? Te quiero Claro que sí Pero en estilo Naco Así como yo lo digo No es cierto Bueno va Estilo naco Como lo dije Mamacita ¿Qué horas pasas por el pan? Ay Perrullo No es cierto Bueno Muchísimas gracias Un besote Peque Venga 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 A ver A ver Jorbe Guión Bajo Segovia Segovia Eli Mándanos Saludos A mí Y a mi hermana Yerika Somos Edictas A tu voz Ay Muchísimas gracias Un saludo Yerika Y Jo Muchísimas gracias Un beso A ver Nick Cuando llegue Cuando llegue a Chihuahua Lo voy a ver Se los prometo Perla Prieto 2 ¿Te gustan los Minions? Me encantan Están bien chiquitos A ver Viene otro Elizabeth DC11 Edicto Quiero mucho Saludito Desde República Dominicana Mándame saludos Y un beso Un besote Elisabeth Un besote Elisabeth Y a toda República Dominicana Un beso A ver Fir John Bajo China Di 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 que me amas Te amo Fer Un besote A ver Viene otro Mitzi 98 Eddie Me encantas Me encanta tu voz Mándame saludos Me haces reír mucho Mitzi98 Un saludo Y un beso A ver Viene otro Luis Roberto De Uno Te apoyo Desde Nuevo Casas Grande Chihuahua Saludos Ay Muchísimas gracias Un besote A mi paisano Un abrazote A mi paisano Acá me está cotorreando Mi papá Regáñenlo Josilira Josilira Eddie Manda Saludos A Culiacán Eres bienvenido Muchísimas Gracias Un saludo A Culiacán Uh A ver Viene 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 Chris Lo Chris Lovers Chris Lovers A ver Eddie Mándame besos Cuando vendrás A Argentina Argentina A Argentina Cuando me inviten Va Un saludo a toda Argentina Y un beso Muchísimas gracias Vamos con otro Twitter Viene Día Guión bajo Chris Te estoy haciendo Otra bufanda Ojalá te guste Saludos Desde Chihuahua Tu edicta Diana Hola Diana Un besito Muchas Muchísimas Gracias Le quiero mandar un saludo A Vanessa Delgado Muchísimas Gracias Un besote Edi Nunca dejes De cantar Tu voz Es como Ay Sito Viene otro Yasi Aidri Yasi Aidri Yo quiero un saludo Antes que esto Acabe Porfis Saludos Desde Guatemala Yasi Aidri Un saludo Un besote Muchísimas Gracias A ver Vamos a buscar Ay Este está bueno Kiss Joe 96 Edi Yo te invito Una pizza De pepperoni En Puebla Son buenísimas Besos Chido Ahí veo Ahí vengo Adiós 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 Ya regresé Uuu Ya Yeah Bien Vamos a buscar Más Tuit 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 Tia Tuit 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 Bien 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 Vamos a ver esto A ver, viene Acramus Acramus ¿Podrías decir? ¡Claro que sí! ¡Un saludo hasta Yucatán! ¿Vendrás a Yucatán? ¡Claro que sí! ¡Un saludo a Yucatán! A ver, ¿vendrás a Yucatán? Sí, cuando me inviten, ¿va? Un besote A ver, vamos a buscar más A ver Selene Valdés Selene Valdés Saludos desde Guadalajara Tienes un gran talento Sigue triunfando Muchísimas gracias Un abrazo y un beso ¡Un saludo a Guadalajara! Y a Michelle ¡Un saludo a Michelle! ¡Vamos a buscar más! A ver este, ¿qué dice? Dilsia, guión bajo, G Edicta es ¡Uh, qué padre! Edi, te amo Lloraré, porfa, mándame un beso Eres el mejor Eres el mejor Y me encantas Dilsia Dilsia, un beso Y un abrazo Muchísimas gracias A ver, vamos a buscar más A ver, vamos a ver este, ¿va? Viene Tania, amo Edi, canta una canción del conjunto Primavera y mándame saludos, ¿sí? ¡Claro que sí, un saludo! Y ahí les va una canción del conjunto Primavera ¿Cuál les gusta? ¿La de, la de Amigo Mesero o Necesito Decirte? ¡Vámonos por lo romántico! A ver, vamos Am, cariño Necesito decirte Que mi mundo es muy triste Desde que te he perdido, amor Ya no sé vivir Extraño Tu mirar y tu sonrisa Y todas esas caricias Que le diste a mi alma, amor Con el corazón Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré Esperando por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes dónde estoy Claro que sí, muchísimas gracias Viene, uh, vamos a buscar más Viene Mareli Jai Diles a la producción Que ya Te traiga A Monterrey Mándame un saludo Y te doy caballos Te amo Ah, me vas a dar caballos No, hombre Para qué le pido permiso A la producción Ahí voy para allá Espérame nomás Tantito Ya regresé Uh, 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 uh Oh, yeah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah Ah, no es cierto A ver Yes, yes, I dream Yo quiero un saludo Antes que esto acabe Que lo había leído Un saludo Doble Doble Para que vean Uh, uh, uh Viene Vamos a leer otro A ver es Las Nier Vier Di que amas a Yasmín Porfa Te amo, Yasmín Tania de Valenzuela Uy Hola Eddie Eres un amor Mándame saludos Y un beso A ver Y un beso Oh, qué la Ay, un beso Y a Fátima Igual Somos edictas De corazón Un saludo Fátima Y Tania Muchísimas gracias Saludos Y a 36 Saludos Desde Monterreal Canadá Monterreal Canadá Cuando vienes De gira Eres hermoso Muchísimas gracias A pocos de ya Me están viendo Qué padre Muchísimas gracias Un beso Ahorita Ahorita voy Ah, no es miedo Viene, a ver Eric Moisés 10, 14 Porfa Me muero Porque cantes Volver a amar Un pedacito Porfa Harías mi día Harías mi día Va Volver a amar Una vez más Nacer de nuevo En ti Tu mirar Llenando con tu luz Las sombras De mi soledad Volver a amar Y sentir que ya Te quedas junto a mí Que no me dejarás Y así podré vivir El dulce amor Y que tú me das Gracias Les mando un abrazote Venga Venga Vamos para más Ya vamos 450 Muchísimas gracias Muchísimas gracias A ver Venga 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 Adrián Grimaldo Eddie Peléame Ah Eddie Pelame 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 Canta el coro de Vuelveme a querer Y mándame un saludo Porfa Un saludo Adrián Ahí va El de Vuelveme a querer Si Vuelveme a querer No me castigues Ven aquí a decir Como se vive Con el frío En el alma Como le hago Sin ti Sin ti Ea Venga 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 Gracias Venga Tweets 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 ¿Dónde están los tweets? Ah están Ah no es cierto A ver Venga Solangeli 02 Eddie ¿Te gustó La caja Que te dimos En el aeropuerto Te amo Soy Sol Espero que te acuerdes De mi Claro que me acuerdo De ti Sol Muchísimas gracias Y claro que me encantó Me encantó Todos los regalos Muchísimas gracias Johnny Flores Eddie Vente a la Feria de León ¿Está chida? ¿Para qué pregunta? Ahí voy Está bien chida Venga pues Adilia Puak Eddie En Guate En Guate Te queremos Muchísimo Muchísimas gracias Un besote A todo Guatemala Y ahí me saludan A Melanie Ni de paso Un saludo A Melanie Va otro A ver Venga 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 Tomorrow Never I Never Knows Lock on Nunca olvides mi nombre Rosario Ya escuché El disco O moriré Doce ¿Eh? Ya escuché El disco O moriré Doce Ah bueno Ya lo voy a oír Ya lo voy a oír Deja nomás Que llegue A A Chico Qué risa Acá uno está Ay No Alejandra Chum 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 Ay Bien Bueno Bueno Eddie Te gusta Chacachitón 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 Ah no es cierto A ver Te gusta Melanie Love on Sí Pero Pss Hay más Hay más Pues ya no tengo comunicación con ella Pues hay más o menos Díganle que me escriba Ah que dijeron Tienes detectar de ojos No es cierto Va Oh esto sí me gusta Tania Méndez Ochoa Eddie Cuenta cómo te fue en la escuela ¿Les cuento? Ah no es cierto Bueno me fue súper genial Súper padre El primer día estuvo bien raro Bien loco Estábamos nosotros Y ni me dejaron comerla En el recreo Yo tenía mucha hambre Porque me estaban pidiendo Hortógrafos Se me estaban pidiendo Hortógrafos Y yo tenía mi quesadilla en la mano En esta Y en esta otra Tenía el lápiz Y estaba conmigo descubriendo Cómo nada Cómo nada Ven Esta no Esta no Esta no Qué bueno Elizabeth Eh ¿Te gusta One Direction? Me encanta Son súper Cool A ver venga Ya cuando se ríe Ya salgo mal Laura Vanessa Eddie Di te amo a Carly Antes que te vayas Venme a ver Te amo Carly Y ahí voy ¿Qué me dio la silla? ¿Qué me dio la silla? A ver A ver Albas Que es Albas Que es Estás hermoso Y cantas Bien bonito Mándame un saludo y un beso Un beso A la Vázquez Adiós Maiter Ramírez Eddie, mándame un saludo No me lees Y lloraré Él tiene la culpa Él tiene la culpa Él Él tiene la culpa Pero un saludo Ya no llores Eduardo Eddie, saludos a esta niña Se llama Se llama María Lisbeth Te quiere Somos de Veracruz Un saludo a Veracruz Y también a Lisbeth Muchísimas gracias Gracias y un beso Y un abrazo a Eduardo A ver Cover Heal World World Eddie, ¿te gusta Big Time Rush? Big Time Rush No sé qué es Pero Pero Pues hay más o menos No es un juego No es un juego Ah, Candy Crush Sí es cierto Pues no No los conozco A ver, a ver A ver, venga Karif Des Eres muy talentoso Soy Edicta De corazón Te quiero saludos Desde Puebla Karif 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 Muchísimas gracias Gracias a todas Les mando un beso Y un abrazo Amor y paz 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 Guatra Genial Oh, eso nunca lo había oído Genial Niño, te quiero mucho, gracias por el saludo Arriba Guate Y arriba Eddie y Chihuahua Muchísimas gracias Arriba Guatemala Es más, arriba el norte Y el que no lo crea Que vea el mapa A ver, venga, venga, venga Venga, venga Manda saludos Y besos A una Direction En Monterrey ¿Eh? No, en Direction Ah Tendí Monterreal Canadá Un saludo Uh, a Canadá Monterrey 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 Marely Eh, ¿qué sientes al saber que todo México te ama? Gracias por el saludo Te debo Tus caballos No, pues así Tú dime ¿Cuántos saludos quieres que te dé? Ah, no es cierto Bueno A ver ¿Qué ¿Qué sientes? Que todo me es congelaba Pues siento muy bonito Muy agradecido con todos ustedes Porque la verdad No necesito apoyo Yo no sería nadie Muchísimas gracias Un beso A ver Eddie, arriba Monterrey Te apoyamos Mi niño Mándame besos Por fli Por fli Tealcatía Lealcatía Un saludo Les mando muchos saludos Y sigan mandando tweets Porque ya en 10 minutos Me voy Oh, ya sé Es triste Pero bueno Así es Venga Lupita Ojeada Eddie Eddie, dime Que me amas Nunca me haces caso Arriba Chihuahua Y el que no lo crea Que vea el mapa Eh Un saludo Lupita A ver Venga Nava Millenio ¿Te gusta Justin Bieber? No me gusta No me gusta Me gustan sus canciones Canta bien perrote Y baila bien chido Soy fan de él Pero no me gusta Chido Soy Believer Soy Believer Soy Believer Pero venga Oye, ¿qué onda? Tano Eddie, mandame saludos 5197 Monce Mándame saludos Y cómo te llevas con Chris ¿Se podría decir que bien? Ay, más o menos Más o menos Sí, más o menos Mayerín Cariza Ah, ¿te vas a ir Y no me vas a mandar Mi beso y mi saludo? Ay Ay Un saludo y un besote Mayerín Tani amo Tani amo Tani amo Tani amo Tani amo ¿Cuándo fue la última vez Que te regañaron? Ahorita Ahorita Sí Minelín Ava ¿A quién extrañas de la academia? Hasta la pregunto Vean De mis cosas No es cierto Pues extraño A Naomi A Guillermo A Melanie A Santiago Pues No, más o menos La extraño a todos Sí La verdad es que con todos Me la llevé muy bien Gracias a Dios Y extraño a todos Porque pues No los he visto últimamente Pero Las extraño a todos La verdad Los quería mucho Ah, bueno Los quiero mucho Karen H24 Tal vez en 10 minutos Y ni me haces caso Te vas en 10 minutos Y ni me haces caso Ya les dije Tiene la culpa El de allá Tiene la culpa Tiene la culpa Siguiente Eric Moisés Eddie ¿Tus maestros Te piden autógrafos? ¿Sí? ¿Algunos? ¿Algunos? ¿Sí? ¿Sí? Venga Víctor Eh 69 71 34 78 Eddie Dice mi hermana Paulina Que Cantas Genial Eh Le puedes mandar Un saludo Porfa Un saludo Paulina Un beso Juegas bien De mi A ver Liz Baram Eddie No te vayas Sin con Sin concederme A mi Sin concederle A mi hijo De él Que cantes Vivir mi vida La ¿Quieres que cante Vivir mi vida? Quiero que cante Vivir mi vida Va pues A veces Llega la lluvia Para limpiar Las heridas A veces Solo una gota Puede vencer La sequía Y para qué Llorar Pa' qué Si duele Una pena Su vida Y para qué Sufrir Pa' qué Si así es la vida Hay que vivirla La 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 Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La 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 Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La 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 Ahí tiene ese de él Nos vemos Una de las heridas ¡Suscríbete! 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 Pero que vaso Que le dijo un vato Un vato Que le dijo un vaso, otro vaso Que vaso Venga Eduardo Hernández Ajúa Edi Vena Carnaval En Coatzaco Que Coatzacoalcos Veracruz, te queremos Muchísimas gracias A todo Veracruz, un beso Y un abrazote a todo Veracruz Claro que sí Ahí voy Ahí voy ¿Eh? ¿Qué? Mi papá me está cotoreando ¿Ustedes creen que eso es justo, no? A ver Vero H.M. ¿Puedes cantarnos La Incon La incondicional Si te la sabes, claro Te adoro, saludos La incondicional 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 Es la de tú La misma de ayer La incondicional La que no espera Nada Tú La misma siempre Tú Hasta ahí Porque Pero hay poquillo Pero hay poquillo Me fuese triste Ya 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 nos vamos En dos minutos Bueno Bueno va Pero en estos dos minutos Estoy Tento Alelí Mándame un besote Anda O lloraré Mucho Un besote Alelí Un besote Alelí Alelí No Ahí dice Alelí Un besote Alelí Caroline Gar Cor Pon nunca Leerá El mío O qué Claro Ya lo leí A ver Venga Venga Elisabeth Edicta Te quiero muchísimo Canta un pedacito De Granada Me la pusieron Difícil Va Granada Tierra Tierra Soñada Por mí Mi cantar Se vuelve Gitano Cuando es Para ti Mi cantar Hecho De Fantasía Mi cantar Flor De Melancolía Que yo Te vengo Arar Gracias Ya me voy Ya me voy Ya me voy Ya me voy Tres saludos Tres saludos Y ya Ya que se ríen Ok A ver Venga Diana Patricia Cuenta chistes Y mándame Saludos A ver ¿Por qué los gallegos Hacen redondas Sus casas? Porque los perros No marquen Sus territorios Ay Qué malo Eh A ver Viene otro Eddie Eddie, antes de irte, un saludo a mis hermanitos Allison y Ramses. Un saludo a Allison y Ramses. Un abrazote. Liz Baram. Eddie, saludos a tu papá de Martín y Betty y míos. ¡Un saludo! Dice mi papá que... que gracias. Anne Conevelés. Eddie, no me ignores. Mándame un beso hermoso. Te amo. ¡Un beso, Anne! Un besote. Venga. Marely, gracias por hacerme el día con tus saludos. Te debo tus caballos, Monterrey, y yo te amamos. Ah, pero sí, ya lo había leído. ¡Gracias! Ya nos vamos, el último y nos vamos. Un saludo a Gemali y Berenice. Un saludo. A ver. Caribú, uno. Chiste, chiste. Chiste, ja, ja, ja. Hoy no leíste ni uno. ¿Pes qué quería ser? ¿Eh? ¿Pes qué quiere ser? ¿Pes qué quiere ser? Locutor salió al aire. Y se murió. ¡Ay! ¡Pes qué quería ser locutor! Salía al aire y se murió. ¡Ay! ¡Ya me voy! ¡Adiós! ¡Ay, qué triste! ¡Ya me voy! ¡Un besote a todos! Y síganme en Twitter. Ya les dije, arroba, edición, bajo. ¡Chiste! Pero bye, hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. ¡Adiós, edictos y edictas! ¡Adiós! ¡Un besote a todos! Y un abrazo a to... Bueno, un besote a todas. Y un abrazo a todos. Venga. ¡Hasta luego! Bye, 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 bye.